Mandarle mensajes a una mujer no es lo complicado, lo interesante es mandarle los mensajes precisos para que realmente la tengas pensando en ti, porque mientras más piensa en ti, más atraída se va a sentir por ti y más posibilidades tendrás de hacerla tu novia. Recuritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y les doy la bienvenida a esta su familia Kali Aminor Romance. Entonces, el día de hoy te traigo un tema espectacular, porque hoy te voy a contar cómo mensajearle para que ella piense en ti. Sí, cómo mensajear a una mujer, cómo mandarle los mensajes, qué decirle, qué cosas tienes que tener en cuenta, porque claro, tú dirás, Kali, mande un mensaje, por favor. Sí, yo sé. Mandar un mensaje no es lo complicado, no es lo difícil, no es el problema. El tema está en que si ya le estás mandando mensajes, ya te estás comunicando con ella, pues hazlo de una manera que te ayude a lograr tu objetivo, que es enamorarla, hacerla tu novia. Entonces hoy te voy a contar lo que tú tienes que incorporar en tus mensajes para que esos mensajes realmente te ayuden a enamorarla. Y aquí la clave es lo siguiente. Para que una mujer piense en ti debido a los mensajes que le mandas, la clave es que tú tienes que lograr que cuando dejan de mensajearse, cuando acaba la conversación, es que ella se queda con esa sensación de, quería más, cuándo volver a escribirle, cuándo me escribirá, y si le mando un mensaje, ay, no quería que acabe. Es decir, cuando la conversación se termina, es cuando ella tiene que quedarse pensando en ti. Porque claro, muchos dirán, Kali, pero si estoy hablando con ella, obvio que está concentrada en mí, está pensando en mí. Sí, pero eso es normal. Si tú estás hablando con 20 personas al mismo tiempo, para responderle las 20, tienes que pensar en qué estoy hablando con esas personas, ¿cierto? Entonces, ahí no hay como que mucho mérito. Lo que realmente te va a dar puntos y te va a acercar más a hacerla tu novia, es que cuando se acabe la conversación, ella se quede pensando en ti. Es en ese momento, no en el momento en el que están activamente hablando, sino en el momento que acaba la conversación, que ella se queda pensando en ti, que realmente es eso lo que tiene el efecto de, wow, ella se está involucrando cada vez más. Porque mientras más piense en mí, más se va a interesar por mí, eventualmente más cosas va a hacer para que de alguna manera llame mi atención, y de esa manera más recíproco va a ser el asunto, más fácil se va a hacer todo, porque es más fácil que te acepte salir una chica que está pensando en ti, que quiere verte, que quiere hablar contigo, que una chica que ni se acuerda que existas. Entonces, presta mucha atención a eso. Y aquí es donde tienes que tener en cuenta que para mandarle mensajes a una mujer, mensajes que realmente la enamoran, tienes que mantenerte lejos de todos los mensajes estereotípicos. Clásicos, ten un lindo día, buenos días, sueño con los angelitos, pensaste en mí, buenas noches, buenas tardes, comer rico. Ay, espero que esta cosita linda, niña, bebé, preciosa, haya amanecido bien. Por más que te nazca y que sea honesto y genuino, por más que tengas ganas, por más que... Pero, Cali, yo lo he hecho antes y me funcionó. ¿Cómo? ¿O todo el mundo lo hace y funciona? Déjame decirte que si lo haces muy de vez en cuando, sorprende, emociona, da gusto, pero si lo haces todos los días, solamente te lo pongo así. Ok, yo no sé qué desayunas todos los días, pero dime, ¿todos los días te despiertas emocionado por lo rico que vas a desayunar? No, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si todos los días desayunas avena, huevitos, una fruta, tu café? Y hay un día, en Perú esto es muy típico, que es un chanchito frito, ¿no? Chicharrón, pan con chicharrón y su camotito. Y ¿sabes qué? Ese día en particular vas a desayunar eso. Ese día sí te levantas con todo el espíritu y el ánimo de, ¡Wow! Voy a desayunar eso. ¿Por qué crees? Porque es algo distinto y es algo que no te comes todos los días, ¿verdad? O sea, es algo que te gusta, es distinto y además no te lo comes todos los días. Entonces, es igual con los mensajes. Si tú mandas un mensajito de buenos días, buenas tardes, buenas noches, comer rico, bla, bla, bla. Ahora, ese mensaje a que tengas su afecto tiene que ser el mensaje pan con chicharrón. Tiene que ser un mensajito que no le llega todos los días siempre y que realmente viene de una persona que ya está llamando su atención. Entonces, si tú nunca le mandas un mensaje de buenos días, si un día la sorprendes con ese mensaje, claro, la vas a emocionar. Pero si haces lo mismo todos los días, se pierde el efecto. Mantente alejado también de los típicos mensajes con preguntas, ¿ok? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Almuerzaste rico? ¡Ay, ya te vas a dormir! Olvídate, solo se trata de un interrogatorio ni un cuestionamiento, ¿ok? Concéntrate más en lo que quieres decir y no en lo que quieres saber. Porque lo que quieres decir es mucho más importante cuando quieres enamorar a una chica. ¿Y por qué? Porque si tú le dices, por ejemplo, ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste todo el día? ¿Te divertiste en el paseo con tus amigas? Cuéntamelo todo. Y ella en ese momento está ocupada o no se le da la gana de contarte. Cortaste toda oportunidad y vínculo y además que ella se puede sentir presionada, ofuscada por tanta pregunta. Pero si tú vas a lo que realmente quieres, a comunicar lo que quieres realmente decir, que es, oye, me importa si quiero estar en contacto contigo, entonces lo que vas a hacer es decirle, espero que hayas tenido un día fabuloso. Cuídate mucho, tengo algo que contarte, hablamos pronto. ¿Qué hiciste ahí? Le comunicaste tu deseo por estar en contacto con ella. Cuando sea que ella te responda, te dirá, sí, me la pasé bien, no me la pasé bien, o te dirá, claro, cuando nos vemos, etc. Es decir, dejas abierta la puerta a que haya más conversación. Y si ella no te contesta, también dejas abierta la puerta a poderle mandar otro mensaje, porque es un mensaje que no requiere, que realmente no requería respuesta. ¿Me dejo entender? Entonces, no tengas miedo a mandar estos mensajes que no requieren respuestas. A veces son los mejores mensajes para mantenerte cercano a una persona y dejar siempre las puertas abiertas. Los mensajes con preguntas, con cuestionamientos, si esa persona no te quiere responder, cierran esa puerta. Si esa persona se siente cuestionada, presionada, cierras esa puerta. Entonces, respira profundo y arriesgate a esos mensajes que no necesitan respuesta. Tercero, tienes que tener en cuenta de no andar mandando mensajes sin horarios. O sea, va muy ligado lo de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero aún cuando tú no le digas buenos días, buenas tardes, buenas noches, evita, por favor, ser el que... Es que mis breaks son a las 11 de la mañana, entonces yo a las 11 de la mañana siempre le mando mensaje. Es que yo solo voy a trabajar a las 6 y como entro a estudiar a las 7, entre las 6 y las 7 siempre le mando mensaje. Ok, suena funcional, suena bien, pero eso no te genera que ella se quede pensando en ti. Porque cuando suene su celular a las 11 de la mañana, a veces, oh, debe ser él, porque como sale a break a las 11, ahorita lo checo. Pero si ella no sabe nunca cuándo le va a llegar un mensaje tuyo, suena su celular y va a decir, oh, ¿será él? Ah, no, no era. ¿Será él? Ah, no, tampoco. ¿Será él? Sí, es él. Entonces, si te das cuenta, logras este efecto de, wow, está pensando en mí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no eres previsible. Ella no sabe cuándo le vas a mandar un mensaje. Y esos son el tipo de mensajes que le van a dejar pensando en ti. Cuarto, cuando le vayas a mensajear, procura ser muy honesto en tus piropos, en tus elogios, y no utilices los mensajes solamente para piropearla o elogiarla. Es bonito, sí, hacerle saber a esa persona. Me encanta, eres linda, tienes unos ojos preciosos, eres fabulosa en la cocina, en la fotografía, pintas divino. Es espectacular y necesario que se lo digas. Y de hecho, si quieres revisar, tenemos un video en el canal de Francis para enamorarla, piropos que enamoran, elogios y todo lo demás, y lo puedes revisar. Pero cuando hablamos de los mensajes de texto, no te centres solamente en utilizar los mensajes para elogiarla y ponerla en un pedestal. Sino que si vas a hacer eso, hazlo muy de vez en cuando y sé muy honesto cuando lo hagas, ¿ok? No te centres tanto en su lado físico, sino más en cómo es ella. Pero sobre todo, utiliza estos mensajes para conectar con ella, para hacerle saber qué es importante para ti y cómo le haces saber a una persona qué es importante para ti. No diciéndole, oye, tú eres importante para mí, sino para contarle cosas de tu vida, para conectar, para comunicarse, porque de repente no se pueden ver todos los días, pero conectar, contarse cosas. ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Cuáles son tus metas? ¿A ella qué le gusta? ¿Cómo se llama a su mejor amiga? ¿A su perrito? ¿Qué opinan, no sé, las ballenas azules y de la paz mundial? Es un deseo. Entonces, aprovecha los mensajes para conectar. No solo los utilices para elogiarla. Y finalmente, la regla así, súper, súper, súper bonos para lograr este efecto de que cuando se acabe la conversación, sea que la dejes pensando en ti, es siempre termina tú las conversaciones dejándolas en un punto donde la dejes a ella en un quiero saber más. ¿Y cómo logras esto? Muy sencillo. Nunca le des el detalle de tu día a día, nunca le termines de contar toda la historia en cuatro horas, sino que busco una razón como, wow, ya nos dieron las once. Justo estás en la parte así, más rica y candente del chisme y del cotorreo. Entonces, ya son las once. Ya me tengo que ir a dormir. Me encantó hablar contigo. Tenía otras cosas más que contarte, pero ya mañana, otro día, cuando tengas tiempo, me las hablamos, las platicamos y conversamos. Entonces, la vas a dejar a ella no solamente en el, ay Dios mío, quiero saber más del chisme, sino en el, quiero volver a hablar con él, quiero volver a conectar con él. ¡Me encantó! A diferencia que si esperas 30 mil horas donde ella ya se queda dormida de tanto mensajearte o te dice, oye, en verdad, ya estoy cansada, me voy a dormir. ¿Ok? Trata de ser tú el que termine las conversaciones primero. Excusas miles. ¿Ok? Desde me llamaron del trabajo, tengo algo que estudiar o simplemente necesito descansar un poco porque más tarde voy a hacer X, Y cosas. No tengas miedo a acabar tú la conversación. Recuerda que cuando la conversación acaba es cuando el efecto mágico del que la dejas pensando en ti ocurre. Así que no tengas miedo. Arriesgate y ten en cuenta todas estas cositas que te he contado en este video para que cuando le mandes mensajes a esa chica, no solamente le mandes mensajes por sentirte súper fascinado de estar hablando con ella, sino para que cada mensaje realmente cumpla un propósito que sea conectar y dejarla pensando en ti para poderla enamorar. Así que, recoritas, esto ha sido todo por el día de hoy. Les mando muchos, muchos, muchos besos. Si aún no son parte de esta gran familia, suscríbanse al canal, regálenme un me gusta, compartan el video con sus amigos y sígueme en Facebook, Instagram y TikTok. y sígueme. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.